El gobierno nacional anunció que la norma mediante la cual se creó la base de datos positiva en la que cada celular está asociado a un registro y a un número de cédula está vigente desde el pasado 1 de octubre. Todos esos celulares que no se registraron quedan restringidos. ¿Qué significa restringidos? Que se pueden seguir usando y se pueden seguir recargando y van a poder seguir llamando y recibiendo llamadas. Pero tienen una restricción. No pueden cambiar de SIM card y no se puede transferir ese aparato a otro usuario. Para salir de la restricción el gobierno nacional estableció un nuevo plazo que va acorde al último número de su línea celular sin necesidad de presentar la factura de compra. Este registro se debe hacer en la respectiva página web de su operador celular. Tenga en cuenta las siguientes fechas. Del 1 al 15 de octubre de 2012, todas las líneas celulares. Hasta el 14 de noviembre de 2012, las líneas celulares terminadas en 0 o 1. Hasta el 14 de diciembre de 2012, las líneas celulares terminadas en 2 o 3. Hasta el 31 de enero de 2013, las líneas celulares terminadas en 4 o 5. Hasta el 28 de febrero de 2013, las líneas celulares terminadas en 6 o 7. Hasta el 31 de marzo de 2013, las líneas celulares terminadas en 8 o 9. Pasadas estas fechas, los usuarios que no se registren deben presentar la factura de compra de su equipo móvil ante su respectivo operador y así podrán salir de la restricción.